Está en el aire Juan Manuel Cabo, a fondo. Bueno, no fue necesaria una segunda vuelta para que Esteban Bobo se convirtiera en el nuevo alcalde de Jallalía, donde inició, por cierto, su carrera política como concejal en 1998. Bobo se llevó más del 59% de los votos, aventajando por más del 37% a Isis García Martínez. Se encuentra con nosotros aquí en el estudio, le agradecemos. Felicidades. Gracias. Qué bien, ¿no? Fue una campaña, al principio estaba un poco aburrida, ¿no? Pero después se puso más caliente, así que... Jallalía se animó, se animó la cosa después de varios días de estar siendo atacado en las urnas, entonces se animó un poco, pero bueno, la democracia no es siempre bonita, ¿verdad? No, y además esa idea de que los cubanos somos los que nos peleamos y todo eso, yo estaba revisando las bromas en las elecciones en ciudades perfectamente norteamericanas donde no hay un hispano por todo eso, son tremendas, ¿no? Y lo que se dicen las acusaciones, así que... Estamos viviendo un periodo político bastante agitado, las extremas dominan muchas de las conversaciones políticas y Jallalía no es extraño a esas mismas... Sin embargo, todos los candidatos eran republicanos. Todos eran republicanos, pero ahora dentro del partido republicano hay extremos, hay los trompistas que se creen más Trump que Trump, entonces hay republicanos que han tenido un historial de las causas, estar involucrados en las causas conservadoras, pero sin embargo ahora son reinos, entonces tienes tus republicanos en serio, que son moderados, y tienes otros republicanos que quizá no les gusta Trump, entonces esos son traidores, o sea, es una mezcla rara dentro del mismo partido republicano a veces. Claro, no, es que es lo que hemos hablado, hablábamos hoy en Radio Caracol, que va más allá de republicanos y demócratas, que hay una discusión sobre el rol del Estado, cuáles son sus fronteras, cuáles son sus límites, hasta dónde el Estado, y cuando digo el Estado me refiero al condado, a nuestros municipios, no, el gobierno, cuánto está ayudando o cuánto impide el desarrollo de la empresa privada. Yo vi y había puesto el ejemplo de Godo, uno de sus contrincantes, donde hubo la discusión, pero eso no fue lo que me interesó, sino que él estaba hablando de disminuir, era su segundo punto en una lista curiosa que tenía, las regulaciones del gobierno. Entonces yo me preguntaba, ¿quién pone las regulaciones, el condado, el Estado o la ciudad? Puede ser una combinación de los tres y también el gobierno federal, pero cuando se habla del gobierno local, el gobierno local tiene ciertas responsabilidades cuando uno quiere venir a abrir un negocio, y yo estaba hablando del principio en la elección que el que viene a invertir en la ciudad de Alía, el gobierno tiene que ser aliado de esa persona que quiere invertir, en muchas ocasiones, el proceso de permiso, simplemente abrir tus puertas, puede demorarse seis meses, hasta un año, y durante ese periodo de tiempo, o sea, el dueño de negocio que está tratando de abrir no tiene ingreso ninguno y termina cerrando o nunca abriendo sus puertas. Sí, y si alquiló un local, tiene que pagar ahí seguro, alquiler, de todo, y mientras no está recibiendo nada, ¿qué puede hacer usted? Las regulaciones pueden ser diferentes, Manuel, puede ser algo de DERN, por ejemplo, todo lo que es relacionado a agua encantariada o si le dan los permisos de uso para poder abrir sus puertas, puede ser algo relacionado a los bomberos, quizás el más difícil de todo es lo que en inglés dice life safety, ¿verdad? Cuando el bombero dice, oye, hay que mover este letrero. La seguridad de vida, ¿no? Sí, esa es como la tarjeta número una, ¿verdad? Y si la ponen en la mesa, hay que cumplir con lo que dicen ellos. Y yo he visto, yo he visto, lo he visto en el condado, lo he visto a nivel local, negocios que se han demorado tanto donde ya el dueño se da por rendido y no abre. ¿Usted cree que usted puede conversar con los departamentos para que le aflojen la mano a los negocios? Bueno, lo bueno de la ciudad de Jaya Lía es que el alcalde es el jefe de todos los departamentos. Entonces es importante que cada departamento, zonificación, permiso, licencia, todos tienen que estar en la misma página con el alcalde. ¿Qué más da que el alcalde salga y le dé al mundo? Vengan y inviertan en Jaya Lía, entonces el primer obstáculo es el departamento de licencia. Tenemos que estar en la misma página y yo he dicho claramente, yo quiero que las personas vengan, abran sus puertas lo más rápido posible, inclusive, inclusive, me comprometo una vez, un sábado, en quizás el parque de Maylander o en otros parques de la ciudad, tener todos los jefes de departamento conmigo para que el que quiera venir a sacar un permiso un fin de semana, ya entre y salga con su permiso. Hablábamos en la radio de Maylander que le quitó el impuesto a la propiedad y que, ¿por qué Jaya Lía se llenó de factorías? Bueno, porque era un tremendo negocio. ¿Por qué se fueron las factorías? Pienso yo, porque empezaron a meterle regulaciones. No es porque China y México fueran solo... Ese cuento de que se van a donde está la mano de obra más barata, pues Haití sería el país con más fábricas del mundo, sin hablar más de Haití, ¿no? O los lugares donde hay mano de obra barata en Huequistán. No es así, es por otras razones también, ¿no? Tiene que haber... Yo creo que hay una mezcla. Sin duda ninguna, los arreglos que se hacen entre países como NAFTA perjudicaron muchísimo a Jaya Lía. Había compañías que se fueron para la Yucatán a buscar, o sea, mejor condiciones para los empleados. Se ha quejado muchas personas en los Estados Unidos que a veces el alto nivel de demanda del empleado para ingresos a veces es bien difícil. Si entonces impone el gobierno federal ciertas regulaciones, tienes que darle trato de salud a todos los empleados, tienes que darle vacaciones a todos los empleados, cuando el gobierno empieza a intervenir, yo creo que ahí crea un peligro, y lo estamos viviendo hoy en día. El gobierno federal, quizá el que más ha puesto en peligro pequeños negocios en este momento es el gobierno federal. En la cantidad de dinero que ha entrado en nuestras comunidades, donde hay muchas personas cogiendo no a trabajar porque están recibiendo dinero en la casa. Ah, sí, tremendo. Entré directo al tema, vamos a ver un poquito los números, cómo fue esa votación en Jaya Lía, 58.95%. Aquí el alcalde Carlos Hernández pensaba que iba a tener que ir a segunda vuelta. Pues mira, ¿se sorprendió con este resultado? No tratando de ahora darme un... ¿Pensaba que sí? Yo pensaba que... Porque había pasado una sorpresa en las elecciones pasadas, ¿no? ¿Se acuerda que hablaba, usted fue el más aplaudido cuando vino el acto de Trump? Sí. Y sin embargo, perdió la elección del condado. Dentro de los republicanos. Eso es importante porque muchos me trataban de retar que yo no peleé para ganar la alcaldía del condado. La diferencia entre Jaya Lía y el condado es en números republicanos. A nivel condado, y mi contrincante en esa contienda hizo algo sumamente inteligente y se lo felicito de su parte. Lo convirtió partidista en una contienda no partidista. Entonces, ¿qué pasa? Los demócratas que venían a votar en contra del presidente votaban en contra mía también. Y los dos perdimos el condado de Miami-Dade. Pero sin embargo, en Jaya Lía, en esa elección yo había sacado un 70%. El presidente Trump sacó un 70%. Entonces, yo me sentía cómodo y la calle lo estaba reflejando donde pensábamos que íbamos a ganar una primera vuelta, lo que no pensé un 59% en esta mía. Fue curioso, ¿no? Porque a Carlos Jiménez lo chiflaron, por ejemplo, y ganó. O sea, que por eso la votación es importante. Eso que quiere hacer el régimen castrista de que saca simpatizantes a la calle con carteles como demostración de apoyo. El voto secreto y directo es el que vale. Vamos a ver de nuevo la gráfica, ¿no? Porque hay Isis García, 21.61. Fernando Godo me sigue llamando la atención. Yo le conté a Carlos Jiménez que lo conozco desde Marianao. Él es de 51. Escribe una revista interesante, 1%. Y casi toda la campaña en las redes. ¿Qué cree usted de la importancia de las redes? Porque obtener 16% prácticamente sin anunciarse... Yo reconozco y inclusive traté entre los gritos y los insultos que las personas que estaban unidas a su campaña me estaban haciendo. Yo me las acerqué para calmar las aguas un poco y quería dejarles saber que yo pensaba que estaba haciendo un buen trabajo como campaña. Una persona que no tenía muchos fondos, pero sin embargo estaba acudiendo a las redes y lo estaba usando en una forma efectiva. Y te diría que ha despertado a muchos de nosotros entender ese fenómeno. Sacó un 16%. Muchas de las encuestas que yo había visto lo tenían un 8%. Estuvo muy alto porcentaje en el voto personal. Personal en lo que era el día, o sea los 7 días antes y también el día en la elección. Pero sin embargo se amarró quizá él mismo la soga en el cuello cuando decía a sus votantes no usen la vía por correo. Y vimos en esta elección donde más del 40% había votado por correo. ¿Para hacer una elección para las presidenciales? Porque hay muchos republicanos que le están diciendo eso mismo a sus votantes. Bueno, lo dijo Trump. Juan Manuel, hace unos años atrás la fuerte del partido republicano era la votación por correo. Nosotros ganamos elecciones precisamente por el voto en correo. El presidente hizo algo interesantemente y entiendo por qué lo hizo. Empezó a retarle a las personas que vayan a votar en persona. ¿Por qué? Porque durante la pandemia se llenaron las calles de tantas boletas por correo que nadie sabía ya quién estaba votando. Yo estoy convencido cuando las personas me preguntan ¿Hubo fraude en el 2020? Yo digo sí, hubo fraude. Pero no es fraude que uno piensa que las máquinas estaban manipuladas. Fraude en el sentido que mandaron tantas boletas y ahí uno... No habíamos de contarlas. Te puedo explicar lo que puede pasar en casa de una persona. En tu casa son cinco. Llega cinco boletas a tu casa porque tú las pediste. Y físicamente tú puedes votar por todas esas cinco personas y simplemente pedirle que te firmen la boleta. Eso es fraude. Claro. No, pero yo ahora tengo hasta temor... Hay autocensura. Ahora van a decir... Está en... Caos es negacionista. Está diciendo que en realidad el presidente no fue presidente. Que por cierto, ¿sabes qué? Hoy es 3 de noviembre. Hace un año exacto de las elecciones. Vamos a tener un segmento sobre ese tema. Vamos a ver las encuestas del presidente actual, cómo van. Y continuamos hablando con el gran ganador de Jayalía, Esteban Bobo, alcalde electo de la... Bueno, es la única ciudad de Cuba donde hay elecciones libres, ¿no? Sin duda. Así que ya volvemos. Hay tantas preguntas. Estaríamos aquí conversando el programa entero. Por ejemplo, podría ser Jayalía un condado aparte, ya tiene direcciones independientes, ¿no? Sí, confunda mucha gente a veces. Eso es bueno o malo, yo, porque uno llega y resulta que, ¿cómo es? Tiene dos direcciones a veces. Sí, hay algunas calles que son condal, que corren por Jayalía y tienen las dos direcciones. La 49 es la 100, ¿qué? La 103 y la 68 es la 122, pero te diría que me pasa a mí cuando voy a Coral Gable. Ah, ¿sí? Ah, ¿por los nombres? Los nombres me confunden y, a Dios gracias, hay Google, porque si no, no me encuentro las direcciones en Coral Gable. Así que no pueden acusar a Jayalía. No, 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 no me acusen a Jayalía, que no me acusen. Está buena la defensa. ¿Qué pueden esperar quienes quieren regresar a invertir, a abrir fábricas en Jayalía, a volver a esa pujanza? Porque ha dejado de ser un área industrial para ser un lugar donde viven, ¿qué? ¿230 mil personas ya? Están viviendo casi 240 mil habitantes en la ciudad de Jayalía, quizá más, porque hay muchas personas que no participan en el censo y no quieren dejarse contar. Tú conoces a Nueva York, yo digo que Jayalía es similar a Brooklyn, Brooklyn of the South, le digo yo. Brooklyn es una ciudad obrera, pero una ciudad que se ha estado transformando sobre los años y ya no le envidia nada a Manhattan, en este caso sería Miami, ¿verdad? Jayalía está a dos minutos del aeropuerto, cinco de la playa, en diez minutos está en el corazón de Florida, ¿verdad? Está en una situación bastante buena. Bueno, el apartamento de un cuarto en Jayalía puede alquilarse un promedio de 1.600 dólares, en Brico son 3.000 dólares, en Coralguevo pueden ser 2.600, que indica que se está viendo fabricación en Jayalía de vivienda, apartamentos, y hay gente joven mirando a Jayalía como una opción. Y yo creo que hay un factor interesante, el joven que viene a invertir, a comprar apartamentos o alquilar, empieza a demandar ciertos negocios que vengan con ellos también, algo nocturno, te estoy hablando de restaurantes, barras, y creo que se está viendo esa transformación ahora en Jayalía, es lenta, pero se está pasando, y el que vive en Jayalía ha visto la construcción vertical que estamos viendo en la ciudad, y eso a largo plazo es bueno porque trae más ingresos, trae más impuestos, y entonces me ayuda a nivelar el impuesto para que vive ya en la ciudad de Jayalía. Ahora, en la radio, cuando estuvimos conversando en Radio Caracol a las 3 de la tarde, usted no me enumeró algunas de las quejas fundamentales, entre ellos el tema del agua, algunos puentes que no están siendo utilizados, etc. Y me quedé pensando, ¿nadie protestó porque nos han achicado el palmeto con una vía que, usted me disculpa, yo no la puedo usar, porque si la tomo en la calle 8, no se baja aquí en el canal, tengo que ir hasta, no sé, hasta la última parada. No parece tener mucho sentido. ¿Tiene usted la capacidad de pelear con, porque eso es estatal, no? Es estatal, y uno puede luchar en contra de eso, y lo hice cuando estaba sentado en lo que es el cuerpo legislativo del condado, que participa los comisionados y las ciudades grandes en la ciudad, o sea, en el condado de Miami-Dade, en lo que se llama TPO, pero es una junta global que atiende el tema del tráfico, y sí, lo estamos quejando, y es un problema. Pero esas vías están diseñadas para que va a largo plazo, ¿verdad? No para estos cortos plazos. Pero estrecha a los demás. Es una barbaridad. Me dicen que están trabajando en Tallahassee. Los que no tienen el dinero tienen que estar apretaditos. Sí, claro. Que se caiga ir de lado, a lo mejor. No. Hay quejas, y en Tallahassee se supone que se está trabajando en algunas soluciones entre lo más rápido y mejor. Espero que no la endeuden, sabe que la de la I-95 no la pueden quitar porque la han endeudado, y entonces eso ya es un... Son problemáticas, y yo te diría que eso va a ser síntoma, yo creo que a largo plazo, en muchas carreteras en los Estados Unidos, donde capital privada entra para poder mantenerlas, porque, como digamos, todo esto se tiene que pagar en alguna parte, o tú y yo, o una empresa privada. Uno de los problemas del plan de infraestructura, que están hablando de crear nuevas infraestructuras cuando casi no hay presupuesto para mantener las antiguas, ¿no? El condado, 9 mil millones de dólares, usted acaba de venir del condado de presupuesto, el más grande de su historia, la justificación de la alcaldesa es que eso se hace con dinero federal. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar cuando dentro de uno o dos años ya no esté ese dinero federal? ¿Van a reducirse o van a subir los impuestos? Ahí es donde está el peligro, y el año pasado cuando estábamos haciendo campaña, no solamente teníamos la pandemia, pero este era el miedo nuestro. Nuestro condado se ha convertido en casi un gobierno federal. Nuestro condado, nuestros impuestos se usan para muchos programas sociales, demasiados programas sociales, que su misión del gobierno condado, al igual que el gobierno de Jaya Lía, son primordiales, policía, bomberos, recogida basura, arreglar calles, mantener nuestros parques, esa es la función del gobierno local. Lo básico. Es como si fuera una asociación. Hermano, tú y yo pagamos, y ellos tienen que ponerme la policía para cuando yo llame, vengan enseguida. El gobierno condado crece y empieza a poner dinero en programas sociales para comprar vivienda para el que no puede, para alimentar el que está en la calle, o sea, y no es que yo estoy criticando esos programas, posiblemente el Estado o el gobierno federal deba hacer ese papel, pero cuando ese dinero del gobierno federal se acabe, ponle el cuño, un programa de gobierno que se crea es casi imposible desmantelarlo. Los gobiernos crecen y se reproducen. Exactamente. Bueno, le deseo suerte, de verdad, le felicito, ha sido una campaña, no voy a hacer la broma de la famosa palabra, que por cierto, el diccionario panhispánico de dudas, que no la tenía, la ha puesto, o sea, que usted ha aportado una palabra al diccionario. Me siento honrado, no sé si en mi tumba van a poner algo de eso, no sé. No sé, espero que no lo pongan, ¿no? No, pero yo no conozco nadie que diga, que pueda decir, yo he agregado una palabra al diccionario que no la tenía, ¿no? Así que en Cuba se usa con mucha frecuencia, pero nada, vamos a ver qué ocurre, las cosas a veces se calientan. Felicidades también a los demás candidatos que hicieron una campaña interesante y nada. A elección, de todas maneras, el día 16, dos de los puestos de consejo están todavía en discusión y tienen que salir a votar, las personas tienen que participar y eso es quizá lo más triste de todo, que un 20% de esos 109 mil que están registrados a votar fueron los que participaron. ¿Usted asume ya cuándo? El viernes a las 12 hacemos el juramento. ¿Qué le parece, Carlos Hernández, que ahora va a estar en un programa de televisión aquí en el canal? Bueno, espero que me invite y que me lleve suave cuando venga el programa. Ah, sí, bueno, no sé, vamos a ver qué va. Yo le temo más a Cari Bernal que al alcalde. Muchísimas gracias cuando regresemos. ¡Gracias!